Luego, un buen cuchillo, bien afilado, duro para que la loncha salga recta, salga siempre fina y luego un buen soporte jamonero, que es súper importante. El soporte es como el 80%. ¿Tiene una manita aquí que lo coge? Claro. Luego también, si el consumo fuera lento, se aconsejaría de empezar siempre por la parte de la babilla, la más estrecha, la que menos infiltración tiene, que sería esta de aquí. Cuando el consumo es rápido, se tendría siempre de empezar por la parte más grande, que es la masa, que es donde más infiltración de gas se tiene. Con tanta calidad, las compras eran de esperar. A ver que yo vea esa bolsa que llevamos, Manuela. Mira, he comprado una caña de lomo, y además lomo lomo, de Santa Bárbara. Un jamoncito bien rico. ¿Qué jamoncito? ¿De qué jamoncito estamos hablando? Pues la verdad es que tampoco te puedo decir, porque lo acaban de comprar mis padres, pero mira cómo lo agaricio. ¿Quién te nos va a dar la pañe para todas las navidades? Oye, hasta las navidades, bueno, no sé yo si va a llegar, al final. Jamón, lomo, queso.